A estas horas y siendo casi una de las últimas, me obliga a la puntualidad de lo que vamos a decir. No, castellano, muchísimas gracias a ti, a nombre, por supuesto, de toda la canacinta de la directiva, por supuesto, a nuestra estimada y admirada Beatriz Pagés, como parte del comité calificador, por reconocernos a quienes hoy estamos acá y, por supuesto, a todos mis compañeros legisladores que hoy se encuentran reconocidos. Quiero decirles que sin duda recibir un reconocimiento para quienes hacemos un trabajo legislativo es muy importante. Es muy importante porque nos hace darnos cuenta que hay alguien que está observando el trabajo, que lo valora, pero que además no solamente eso, sino que también nos exige y nos demanda resultados. Este reconocimiento nos compromete a todos a seguir trabajando de manera muy intensa para seguir dando resultados. Les quiero agradecer también este reconocimiento porque sin duda nos reconoce de manera particular por hacer algo que nos gusta. Somos de las personas privilegiadas en que realmente podemos hacer lo que nos gusta. Yo soy una apasionada del trabajo que hago y además se me reconoce por eso y lo agradezco muchísimo. Quiero agradecer también a nombre de mi equipo de trabajo, de mi equipo de trabajo porque todos los que estamos acá somos solamente la cara visible de un enorme trabajo que se hace atrás de nosotros. Y por eso a todos los que nos acompañan. Y por eso a todos los que nos acompañan de un enorme trabajo que de manera constante permanente le siguen a uno el paso. Y también quiero agradecer de manera muy especial a mi familia. A mi familia porque son los que nos sostienen, son los que están todo el tiempo con nosotros, son los que nos comprenden, son los que nos dan de su tiempo. Y son los que están sosteniendo nuestro trabajo cotidiano. Y quiero centrarme en este tema justamente aquí con la Cámara de la Industria de la Transformación. ¿Por qué? Porque la industria de la transformación tiene una visión transformadora. Toma insumos y materias primas y la transforma en otra cosa totalmente diferente, que por supuesto le agrega valor, pero que además le da sentido a una materia prima. Esta es una visión transformadora que tienen todos quienes integran esta Cámara. Y por eso quiero pedirles que con esta visión transformadora se sumen al compromiso que tenemos muchas legisladoras en hacer del tema de los cuidados no solamente un asunto de las mujeres, sino que sea el tema de los cuidados no un asunto de responsabilidad familiar solamente, sino también sea la industria, las empresas, quienes a través de políticas de conciliación entre la vida laboral y familiar logren que las mujeres estemos en mejores condiciones para hacer lo que nos gusta, para participar en la transformación de México. Porque estoy segura que muchas mujeres todos los días salen a dar la batalla, son las súper mujeres y requieren de una visión transformadora como la que ustedes tienen para apoyar esos cambios. Y por supuesto que se sumen también al compromiso de que cada vez más mujeres estén en los espacios de toma de dirección de la industria y de los consejos directivos. Esa será la verdadera transformación que le va a dar debilidad a nuestro país, porque este país requiere de hombres y mujeres comprometidos con los cambios que demanda México. Muchas gracias.